Hoy buscarás descansos emocionantes de tu rutina diaria y los encontrarás. Será de interés estimular a los amigos y participar en nuevas actividades. Sé valiente y acepta invitaciones para explorar algo diferente. Las conexiones serán favorables y tendrás la oportunidad de aprender algo más sobre ti a través de tus relaciones. Si estás buscando a tu alma gemela, la suerte aparecerá de la forma más sorprendente. Tendrás un encuentro importante que te obligará a salir de tu zona de confort. El descubrimiento en general está a la orden del día. Deja que tus emociones jueguen con tu imaginación hoy. No tengas pena de compartir tus resultados con los demás. No caigas en un estado mental totalmente racional que te impida ver otra alternativa para tu situación. Horóscopo 29 de enero Amor Las relaciones de pareja siempre son complejas. En tu caso la luna creciente será uno de los problemas de esta jornada. Tus aspiraciones se moverán por una línea inesperada que deberás seguir y no perder de vista. Pero cuidado con lo que le pides a tu pareja, puede que no esté dispuesta a ceder en casi nada de lo que quieres. Un poco de investigación profunda puede resultar enriquecedor para ti. Nuevos y fascinantes libros llamarán tu atención. Querrás compartir lo que aprendas con tu pareja, y como resultado tendrán largas e intensas conversaciones. La compatibilidad intelectual puede conducir al deseo físico, así que asegúrate de lucir lo mejor posible. Sigue tu discusión con una gran cena en tu restaurante favorito y a disfrutar. Horóscopo 29 de enero Trabajo Mantener un gasto moderado te ha servido para conseguir tus objetivos. Tienes el dinero justo para acabar uno de los meses más complicados del año. No te relajes, queda mucho por hacer y no es momento para mirar atrás. En tus manos está la posibilidad de cambiar a nivel financiero. Este es un buen día para contratar personal y conocer nuevas personas. Si eres jefe o gerente, quizás decidas agregar a alguien nuevo a tu equipo de trabajo. O tal vez establezcas conexiones con personas interesantes que aporten energía nueva a tu lugar de trabajo. Sé abierto a las personas encantadoras e inteligentes que poseen sus propias determinaciones e ideas. Te beneficiarás enormemente al trabajar con personas así. Horóscopo 29 de enero Dinero Hoy las circunstancias pueden empujarte a la acción, aunque no sepas por qué. Tienes el motor en marcha pero no sabes hacia dónde girar el volante. Pide consejo a tus amigos. Recuerda que todos estamos juntos en esto y que otras personas sienten lo mismo que estás sintiendo tú. Con ayuda se puede salir bien de cualquier situación. Horóscopo 29 de enero Salud Tu comida no es tan buena como pensabas. Hay algunos productos procesados que no deberían llegar al plato. Especialmente todo lo que tenga que ver con salsas, es más insano de lo que piensas. La cantidad de azúcar y de grasa que ingieres sin saberlo puede llegar a ser terrible. Revisa tu despensa. Hoy es uno de esos días en los que te sentirás aletargada y abatida. Por alguna razón, aunque tengas una urgencia por la que debas levantarte, parecerá como que tienes dos toneladas sobre tu cabeza. Mientras tanto, todo el mundo está ya en acción. Probablemente estés mejor así. Aprende de los errores de los demás, cuando se dan las narices contra la pared. Reúne información para saber cómo actuar cuando te sientas mejor. Pronto lo estarás. Horóscopo de mañana Aprovecha la energía creativa que flota en el aire. Mantén las manos ocupadas y deja que tu imaginación vuele hacia algo artístico y divertido. Si comienzas a dudar de tu capacidad, caerás en el espiral sin fondo de una laguna creativa. No permitas que esto suceda. Sigue creando sin juzgar constantemente la calidad de tu obra. Dale rienda suelta a tu imaginación. Solamente recibirás de la vida en la proporción en la que le entregues. No podrás alcanzar tus metas sin tomar riesgos. Jornada clave para sacar a la luz ciertos temas de conversación que se han estado evitando en la pareja. Aprovechala. El destino jugará a tu favor en la jornada de hoy. Esto puede significar un importante empujón para tu carrera en ascenso. Consejo del día Aprovecha el fin de semana para meditar las decisiones que has tomado en los días pasados. Recapitula y realiza las autocríticas necesarias. Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo Tu sentido común y tu olfato para los negocios te ayudarán a salir bien librado de una situación difícil. Igualmente, cuida tus espaldas. Amor Algo inesperado va a ocurrir. Un viejo amor golpeará a tu puerta y despertará sentimientos que creías muertos. Riqueza Evita entablar relaciones íntimas con personas de tu entorno laboral, porque éstas sólo llevan a enredos y problemas innecesarios. Bienestar A la hora de las concesiones lo mejor es la familia. No esperes que alguien que apenas conoces guarde tus secretos. Sé más reservado. A la hora de las concesiones lo mejor es todo. Gracias por ver el video.